Hola que tal, José Luis Tamés de CineGital.tv para Sony. El día de hoy platicaremos acerca de los dos modos de trabajo que nos ofrece la PXW FS7. La Sony FS7 es un equipo que nos ofrece lo mejor de dos mundos. Por un lado nos da la flexibilidad de trabajar como si fuera una cámara de video tradicional y por el otro lado nos da también la posibilidad de trabajar de la misma forma en la que trabajan equipos de mayor gama como la Sony PXW F55, utilizando modos LOG y Exposure Index. Estos dos modos se denominan modo Custom y modo CineEI o CineEI. En el modo Custom básicamente lo que vemos en la pantalla es lo que se graba. Es decir, podemos obtener una imagen lista para ser utilizada directamente desde la tarjeta sin necesidad de realizar postproducción o algún tipo de proceso de corrección de color o algo por el estilo. En el modo Custom se ofrecen múltiples gamas y hypergamas que nos dan una gran flexibilidad en términos de los ajustes de color, rango dinámico, etc. El segundo de los modos es el modo llamado CineEI. Este utiliza dos opciones de curvas logarítmicas de Sony llamadas SLOG 2 y SLOG 3. La función de estas curvas logarítmicas es poder capturar todo el rango dinámico de la cámara, el cual en este caso es de cerca de 14 stops para que lo podamos tener disponible en postproducción. Debido a lo anterior, la imagen que grabamos en estos modos al momento de verla en nuestra pantalla se aprecia sin mucho contraste, es decir, se ve lechosa, se ve poco contrastada, etc. Sin embargo, toda esta información al momento de realizar postproducción nos permite tener un gran margen de maniobra ya que toda la información está disponible para poder ser utilizada en un proceso de corrección de color. En el modo CineEI tenemos además tres modos de espacio de color. S-Gamut, que se utiliza en combinación con SLOG 2, y S-Gamut 3 y S-Gamut 3 Cine, que se utilizan con SLOG 3. S-Gamut y S-Gamut 3 tienen más rango dinámico. El modo S-Gamut 3 CineE tiene un poco menos. Para seleccionar el modo de grabación, entramos al menú de nuestra cámara, seleccionamos el menú User y ahí damos Enter. Seleccionamos la opción Base Setting, presionamos Enter y seleccionamos Shooting Mode. Ahí elegimos el modo que deseamos, ya sea el modo Custom o el modo CineEI. Debajo de Shooting Mode nos aparece la opción de selección de color, llamado Color Space. Dependiendo del modo de trabajo del Shooting Mode que hayamos seleccionado, esto nos dará distintas opciones. En el caso del modo Custom o Custom Mode, la única opción es Matrix. Y en el caso de CineEI, nos da las siguientes opciones. S-Gamut sobre SLOG 2, S-Gamut 3 Cine sobre SLOG 3 y S-Gamut 3 sobre SLOG 3. La recomendación general en el modo CineEI es elegir la opción de S-Gamut 3 Cine sobre SLOG 3, ya que es la más sencilla de utilizar. Para más información sobre la PXW-FS7, te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com. Muchas gracias. Adiós.